Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchas gracias por pasar. Recuerden por favor suscribirse, la invitación está siempre abierta. Y si lo hacen, activen la campana de notificaciones y también escojan la opción de todas. En la caja de descripción de este video les estaré dejando los links a todas las redes en las cuales me puedes encontrar. Les recuerdo que también les subí un podcast nuevo. Búsquenlo en todas las plataformas disponibles que hay de audio para podcast. Y les recuerdo también que mañana viernes vamos a estar, pero ojo, voy a hacer un cambio en el horario. Porque siento que a lo mejor los derechos de autor que están poniendo últimamente las redes sociales están quizás afectando un poco la transmisión. En vez de las 7 y 45 voy a salir a las 8 en punto. No se preocupen, entren con confianza a las 8, que a las 8 estaré ahí, Dios mediante. Al menos que me pase un carro por encima y me aplaste. Comenzamos entonces sin más con todos los chismes, mi amor. Que la cosa está caliente, ya comenzamos. ¿Qué sucedió entre Monet Change y Bob The Drag Queen? Monet subió un post diciendo que estaba super herida y luego publicó un video con una captura de pantalla donde se veía como bloqueaba a Bob The Drag Queen de las redes sociales. Bob no se expresó en respuesta a Monet explícitamente en ninguna red, pero sí también puso como que un post, un pequeño comentario un poco como que muy abierto. No se veía que era dedicado como tal a nadie, pero también digamos que lo podíamos interpretar también como quizás una semirrespuesta para Monet. Lo cierto es que bueno, que en estos tiempos duros que vivimos, al parecer pues ahora sale esta controversia. De todas formas, los fans fervientes de estas dos Queens están asegurando de que todo es una broma, de que todo es un chiste, una burla mofándose. Porque al parecer habría algún lanzamiento muy cercano de un proyecto que ambas tengan en común. Y entonces lo están haciendo como para llamar la atención del público. Según yo tengo entendido, hace un tiempo atrás, cuando estas dos iban a lanzar el podcast que tienen, que es muy bueno, pues ellas al parecer también fue como que mediáticamente tuvieron como que una riña y al final todo fue pues como para utilizarlo de campaña, de promoción, para lo que luego sería el lanzamiento de este podcast, donde ellas supuestamente eran como dos hermanas, como si fueran, tú sabes, como esta especie de familia. Y entonces estaban buscando, era como que la típica bronca, la típica riña, la rivalidad entre hermanos. Y entonces es como que por eso era que por el tema del podcast, que ellas se habían fajado públicamente antes de que fuera lanzado. Y es lo que la gente supone que es lo que está también sucediendo ahora, que pudiera ser por una segunda temporada del podcast. O que a lo mejor es por algo más en común, que tienen algún proyecto. Y obviamente pues entonces lo que están tratando es de llamar la atención. Hasta el momento mientras hablamos no sabemos más nada, salvo esta situación del video de la captura de pantalla mientras Bonet bloquea a Bob. Pero me imagino que en unos días ya tendremos esclarecido el asunto. Como ustedes saben, supuestamente tanto Jujube como Blair Sinclair cantaron canciones propias inéditas en el primer episodio de All Stars la semana pasada. La diferencia fue de que Blair sonó bastante rara. Y por otra parte Jujube sonó súper melódica, espectacular, bien trabajada. Al punto que Blair Sinclair entonces ahora ha declarado de que ella siente de que la producción en el proceso de edición ha estado como que intentando hacerle la jugarreta, hacerle la gatada de dejarla ver casi que como prácticamente alguien floja. No digamos que necesariamente sin talento, pero sí o sea como que más bien sobre lo floja no como que una muy buena cantante. Ella dice de que ese día tanto ella como Jujube grabaron el sencillo, la canción, lo que hicieron para su talento de la misma manera. Pero que la diferencia es que la producción les había pedido a cada una como que hicieran una segunda toma y se las hicieran enviar a ellos. Así como también el track en limpio, sin voz, solo lo que era la música para ellos poder trabajar todo lo que había sido la presentación. Entonces dice de que ella le molesta mucho porque ella lo que siente es como que a Jujube le arreglaron y le ayudaron muchísimo en lo que fue la canción de ella. Y entonces Blair piensa de que a ella fue a la que quisieron como quizás más o menos hacerla quedar mal vista, hacerle el sucio, el feo. Y ojo porque por ahí andan comentarios que al parecer es como que todo se debe de que a ella no le van a dar como que muy buena edición este año. Y al parecer ella ya se enteró y entonces por eso es como que desde ya ella está empezando digamos que más o menos como que tener rencillas con todo el equipo detrás del programa. Porque al parecer es como que ella va a tener la edición de villana en esta oportunidad. Cifio Jara ha declarado que a raíz de todos los comentarios transfóbicos y a raíz de todas estas fuertes declaraciones que han sido muy controversiales en los últimos días por parte de J.K. Rowling. Ella ha decidido que va a tumbar para siempre de sus cuentas oficiales el look que le hizo a la autora de Harry Potter. Ella dice de que ella no es estúpida, que ella está consciente de que obviamente la foto al final del día nadie la podrá digamos que desaparecer para siempre de la historia de la humanidad. O sea que hay muchas formas de que quizás una persona pueda recuperar la fotografía sin tener que ir necesariamente a la fuente original que es las cuentas de Cifio Jara. Pero bueno al menos por parte de ella, ella dice que por lo menos por su parte artística, su parte de ella como individuo, pues por lo menos le queda la conciencia tranquila de que eliminó en forma de protesta el look de J.K. Rowling. La comunidad se ha puesto del lado de parte de Aisha O'Hara que en un documental que ella ya había hecho con el World of Wonders y en esta Aisha O'Hara declara que para ella una de las cosas más difíciles a las cuales ella todavía no logra adaptarse es a los Meet & Greet. Y ella dice que ya le tienen pánico porque ha tenido muchísimas y así lo dijo reiteradas experiencias en que literal los fans han llegado y le pidan al momento de hacerse una foto con sus queens favoritas a ella que se salga de la foto. Entonces muchas personas cuando se enterraron de esto hay gente que incluso hasta subieron videos reaccionando llorando de lo mal que se sintieron y hay mucha gente que ha salido en apoyo a Aisha a decir como que nadie debiera negarle una foto o pedirle que se retire de una foto a una persona con un corazón tan grande como Aisha porque no es que ella sea venenosa, mala o una persona que es ruin, villana. Ellas dicen que es una persona súper encantadora, súper hermosa, con un muy buen ángel, con muy buena vibra, pero al parecer quizás se deba a una cuestión de favoritismo de que quizás es alguien que no le importa tanto al público como pudiera a lo mejor importar digamos que una acuaria o lo otro que también piensan es que pueda ser por la cuestión del racismo. Gia Gang estuvo en una controversia debido a que fue a un restaurante en el cual le exigieron que debía tomarse la temperatura y tener puesta una mascarilla, un asobuco para protegerse y ella se negó. Entonces al parecer ella pues se lo tomó personal y quiso pasarse como que por víctima y lo subió incluso hasta a sus redes sociales y entonces mucha gente en vez de apoyarla más bien la criticó fuertemente llamándola insensible, sin corazón, sin cerebro, porque cómo se le ocurre en estos tiempos difíciles no pensar en los demás y salir pues como que digamos que a casi tanto a contraer el virus o a propagarlo en caso de que lo tenga y ella ni lo sepa porque recuerden que la mayoría de las personas son asintomáticas, o sea que en su mente un síntoma es lo que a ti te diría como persona que puedes estar infectado no digamos solamente con el coronavirus sino con cualquier otra enfermedad y bueno pues entonces ya el plato fuerte del vídeo de hoy pues como ya quizás ustedes hayan podido ver va a ser sobre toda la cuestión de lo que está sucediendo entre Derrick Berry y la India Fera ok bueno pues aquí en la descripción de este vídeo les voy a dejar de hecho los links de ya este tema porque yo lo había explicado hace muchísimo tiempo marica yo creo que no sé a lo mejor cuando fue hace un año atrás de hecho eso fue exclusivo de mi canal nadie lo sabía nadie lo había dicho lo que sí les voy a contar ahora más bien es la situación actual recuerden que India es despedida de Piraña y entonces ponen a Nebraska que es la pareja de Derrick eso provoca de que India en las redes se ponga a hablar pestes horrores tanto de Nebraska como de Derrick y de ahí empieza un pirijala de aquí para allá de para todos lados tirándose entre ellas todos los ascos que se puedan imaginar pero bueno de todas maneras esto no cambió la situación Nebraska siguió contratada ha de hecho logrado muchísima fama y respeto en Las Vegas India pues había quedado casi en el olvido y obviamente pues entonces todo eso fue lo que provocó esta fricción entre India y Derrick cuando se encontraron en All Stars ahí al punto que todavía de hecho hoy por hoy ellas siguen peleadas de hecho después de la eliminación hay muchos medios que están acercándose a Derrick están haciendo entrevistas y ella pues obviamente cuando las personas se le acercan creo que eso es una de las primeras preguntas que le hacen cómo se encuentra actualmente la situación o sea su relación con India ella dice de que ella más nunca ha vuelto a encontrarse con India y ni tan siquiera tiene las ganas ni el deseo ni el interés ella dice de que ella en primer lugar no trabajan en los mismos sitios y que encima de eso India o sea es más bien como una chica local y en cambio Derrick pues viaja muchísimo hace tour hace muchas giras hace muchas presentaciones en todo el mundo o sea que ella de verdad tiene una carrera fuerte no como India que es una persona que o sea sin querer ofender a nadie nunca va a llegar a ningún lugar se va a quedar en donde está trabajando en un club de mala muerte a las 12 del día sirviendo mimosas con pan con mantequilla o sea la cuestión está que ellas no han mantenido ningún tipo de relación porque lo que sucede es que las personas lo que estén quizás imaginando es como que a India el gran momento a lo mejor le llegaba después de All Star 5 pero la realidad está en que no necesariamente hay que esperar a que tú finalmente estés en televisión para empezar ya a cobrar relevancia todo el mundo saben desde cuando se grabó All Star 5 todo el mundo sabe quién estaba en All Star 5 si los club los productores los managers los representantes le iban a ayudar a India o le iban a dar digamos que una segunda oportunidad a India o le iban a impulsar la carrera a India lo hubieran hecho hace muchísimo tiempo atrás literal desde que casi que India ya pues digamos que había terminado de grabar el All Star 5 de todas maneras un logro que India si tuvo fue el de ser parte del cast del Drag Race Live en Las Vegas lo que pasa que tuvo tanta mala suerte que la entrada ella al show iba a hacer casualmente en estos tiempos en los que el coronavirus ha afectado y todo se ha cerrado sin embargo Derrick Berdy estaba en la primera tanda o sea que Derrick iba a estar en la primera tanda de las primeras chicas que se iban a estar presentando y ellas al menos si tuvo tiempo de hacer sus shows sus presentaciones en el grupo Drag Race Live pero sin embargo India no llegó a tener su momento porque iba a ser en estos últimos tiempos y como todo está cerrado pues entonces ya India que es eso era lo único que tenía asegurado de trabajo después que hizo All Stars lo perdió en estos momentos India no tiene a qué dedicarse está encerrada en su casa vendiendo máscaras para protegerse de coger el coronavirus y vendiendo vestidos y pelucas y cosas viejas de ella que ha usado o que ella ha confeccionado pero no tiene trabajo porque ella sigue despedida de piraña y el único lugarcito en el que ella estaba trabajando en todas las vegas era en el señor Frost que es como una especie digamos casi como que de restaurante es como una especie es algo más como que familiar ni siquiera es gay es más bien como que algo abierto donde la gente va se toma un cóctel come disfruta la pasan chévere lo único que India tenía en toda la ciudad de las vegas que además no es muy grande era pues ese trabajito ahí en el brunch de el señor Frost en las vegas y entonces pues ella está totalmente desempleada no ha logrado nada no ha hecho nada después de All Stars 5 lo único que tenía asegurado era el RuPaul's Drag Race Live y se le cayó por el tema del coronavirus entonces qué es lo que pasa el contrato del RuPaul's Drag Race Live ya está casi que terminado porque la temporada que ellos iban a tener era de seis meses comenzaba en enero y iba a terminar en julio entonces lo que sucede es de que en las vegas todo sigue cerrado y aunque Estados Unidos poco a poco ha ido abriendo las cosas por etapas por o sea digamos que a un 25% de capacidad luego subiendo un 50% pero qué es lo que sucede que casi todo en las vegas sobre todo estos lugares que hacen espectáculos que hacen show los casinos los cabarets todos los lugares que tienen pues digamos como que donde las personas van a estar enclaustradas y en grandes cantidades pues todo eso forma parte de lo que es la etapa 4 y cuando la etapa 4 empiece entonces es cuando va a abrir todo esto en las vegas y cuando empiece la etapa 4 ya va a haber sido muy tarde para el RuPaul's Drag Race Live porque entonces ya va a coincidir con la etapa en la etapa en la que el contrato se termina y lo que sucede es que ellos no pueden extenderlo o no pueden digamos que dejarlo porque lo que sucede es que hay contratos firmados y saliendo el RuPaul's Drag Race Live del Hotel Flamingo en las vegas pues ya hay otra producción que se va a instalar ahí a hacer residencia y así sucesivamente así que ellos se van a ir y India nunca tuvo su oportunidad de todas formas como ustedes saben hay personas que dicen que Nebraska probablemente forme parte del cast de la temporada 13 gracias mis amores entonces por haber venido el video de hoy y los veo entonces mañanas a las 8 en punto en vivo por Twitch y por Facebook y recuerden también suscribirse a este canal gracias y los espero luego acá en mi canal de YouTube con la revisión del episodio número 2 de la quinta temporada de All Stars chao